La rectora de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción y el rector de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino hablaron de los resultados académicos de los estudiantes y de algunos docentes durante el año. La rectora de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción dio un balance académico en el cual menciona que el eje de investigación atraviesa todas las áreas. De acuerdo con esto han sido condecorados los docentes Gloria Ramírez y Sandro Melo por estar más vinculados en procesos pedagógicos de la institución. Para mí este premio Innova Antioquia es muy significativo, tener un profesor como mejor en el certamen de investigación en la calidad en la categoría Antioquia y otro en Bogotá, categoría nacional. Esto aquí ayuda a vincular 12 estudiantes en las dos universidades, Nacional y Antioquia. Otros cuatro en el Politécnico Jaime y Sasa Cadavid, porque es tan importante para nosotros la vinculación o el encadenamiento en estas dos universidades, Politécnico Jaime y Sasa y TM, porque continúa en su proceso muy científico. Además, las competencias que se desarrollan en la institución también se han reflejado en los grados de primaria. Han obtenido numerosos premios en la convocatoria del municipio Cuentos para la Paz, en la cual han participado hace seis años. Por otra parte, el rector de la Institución Educativa, Santo Tomás de Aquino, también habló sobre el balance académico del presente año. Tuvimos un desempeño significativo este año, en la medida de que siete estudiantes de la institución educativa obtuvieron un puntaje Prueba Saber por encima de los 350 puntos, con una particularidad y es una situación única en los años que llevamos acá en la institución que un estudiante nuestro haya obtenido 412 puntos en las Paz AER-11, uno de los puntajes más altos del Departamento de Antioquia y de la Nación. Es el mejor puntaje del municipio y ha sido el mejor puntaje de cualquier estudiante que haya pasado por esta institución en los años casi que existe en las Paz AER-11. Igualmente, dos estudiantes de la institución obtuvieron un puntaje similar, 383 puntos, que los ubican en el primer y segundo lugar de la institución e incluso estos tres estudiantes son los mejores puntajes a nivel del municipio. En el mismo orden de ideas, se establece que el 39% de los estudiantes de 11 de la institución obtuvieron una puntuación que se ubica por encima de los 300 puntos a nivel IFES o Prueba Saber. El rector destaca que se cumplió muy bien la tarea prevista y da fe que desde primaria han estado vinculados la mayoría de estudiantes con mayor puntaje.